... Pero la policía debe de saber alguna cosa ya. Lo único que sabe es que asesina a sus víctimas con un alambre. La cremallera. El asesino no está solo. Un film de amor y muerte. Le gusta comer salchichas de Frankfurt en cualquier lugar y hora. Y además, colecciona rinocerontes. ¿Rinocerontes? ¿Qué sabes tú de los hombres? De la vida. Lo único que sé es que él está solo. Y me necesita. ¡Un río! La trágica historia de un adolescente incapaz de superar un cercano y turbio pasado. Buscaba en la mujer ternura y comprensión. Solo encontraba desprecio y hostilidad. Marcado por la violencia de un repugnante recuerdo infantil, no tenía más que un camino. El crimen. No sé de qué me está hablando. Así que se niega usted a decírmelo. ¡Hable de una vez! ¿Qué pasó? Acosado, perseguido, turbado por aquella lejana caricia que le había hecho hombre demasiado pronto. La crónica turbulenta de un recuerdo que se hace presente a cada nuevo asesinato. Interrumpieron su niñez mostrándole el sendero de la violencia y el sexo cuando aún no había llegado a la adolescencia. Vivía y sufría bajo el peso de aquel oscuro recuerdo. ¡Socorro! 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 ¡Es el asentino! ¡Socorro! La sonrisa de aquella mujer, turbiamente recordada, era el estímulo para un nuevo asesinato. Una película de acción, de intriga, de amor y muerte. El asesino no está solo. La historia de un adolescente acosado por el recuerdo de una turbia experiencia infantil. Un ciego destino le impulsa a matar, pero él solo deseaba amar. Tenga mucho cuidado. Quiso matarme a mí. Tenga cuidado. Nos iremos. Fuera. Lejos. Sí, claro. Lejos de aquí. El asesino no está solo. Una película interpretada por Lola Flores, James Philbrook, Teresa Raval, David Carpenter y María Rob. El asesino no está solo. Un film de amor y muerte. El asesino no está solo. 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 Gracias por ver el video.